Vas a enfrentar al equipo local, es algo especial. Pero hay muchas críticas respecto de Qatar. ¿Es algo más difícil de encarar? Este tema de derechos humanos. No lo metan en problemas. Estamos a favor de todos los derechos humanos en todo el mundo. Y a la igualdad, bregamos por eso. Ellos son jugadores de fútbol, tienen su talento, tienen sus sueños, tienen sus ilusiones y merecen ser respetados por eso.